Ahora le damos la bienvenida a Haruki Kanashiro. Nos vamos de inmediato al Mercado San Francisco de Villa María del Triunfo. A punto de iniciar la compra en el Mercado San Francisco de Villa María del Triunfo. Te entrego las 20 lucitas, las que nunca nos han decepcionado. ¿Tienes una idea hacia qué sabores nos piensas llevar? Sabores andinos con los japoneses. Pasaste gran parte de tu vida en el Japón. Sí, 15 años. Así que vamos a aprender mucho de la gastronomía japonesa contigo. Sí. Los dos monstruos. Esta es mi nueva familia que va a ser alimentada con 20 lucas. Sí, ahí está. Me acuerdo que está bien confiadita. Les presento al invitado de 20 lucas el señor Haruki. 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 ¿Saben qué significa Haruki en japonés? Ah, no sabemos. ¿Qué significa? Árbol de primavera. Ah, qué árbol de primavera. Así es que les presento al árbol de primavera. Qué bonito. Mucho gusto. Que nos va a hacer gozar con las 20 lucas. Pero no es un ayuno. Y en la entrada, ¿qué nos vas a invitar? Unas yuquitas fritas, cortadas en dados, salteados en mantequilla, coronado con calamar y langostino, salteados en ajo. Un poco de cebollita china y una salsa dulce. Cabinsas, marinadas. Un poco de sillao, limón, ajo de polido y guion. De plato de foco. Y esto lo vamos a acompañar con la versión peruana de un yakimeshi. El yakimeshi es con arroz. Ajá. Pero lo vamos a hacer con trigo. Y acompañado con una salsita de miso. Que es la pasta de soya. Este es un postre típico allá y normalmente se come en Año Nuevo, el mochi. Lo que vamos a hacer es saltear el ajo. ¿Cuánto está ese ajo? Treinta. Treinta céntimos. Ahí usaste el ajo entero. Luego vamos a incorporar las conchas que hemos comprado en el terminal de Villa María y los langostinos. Está coronado en la yuca frita. Hola campeón, ¿cómo estás? Soy Mauricio, del programa 20 Lucas. Me encanta cómo te han cortado el pelo. ¿Te gusta que te traigan a cortarte el pelo? ¿Cómo te llamas? Josué. ¿Cuántos años tienes? Dez años. Eres gigante. Un saludito a la cámara. Hola 20 Lucas. Chao Josué, eres un campeón. Chao, cuídate. Aparte es una salsita para pintar el plato, una salsita dulce. El caldito del ave, el fondo de ave, lo hacen reducir. Te hierba, hierba a fuego suave. Con un poco de sillao para darle color y azúcar. Y eso tiene que reducirlo un poco más suelto que la miel. Y con eso vamos a pintar el plato. Es una variación del teriyaki. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la entrada? Excelente. ¿Vamos bien hasta acá? Está bien. Hice un aliño para poder macerar el pescado. Que era a base de sillao, de ajo molido, kion molido, de sal, pimienta. Y ahí lo vamos a freír en chuño. Chuño, 60 gramos. ¿60 gramos? 40 o 70. Lo vamos a freír entero. Le vamos a incrustar un palito. Sal, pimienta. Y para darle ese aroma le agregué el aceite de ajonjolí. Pintaste el plato de fondo con una salsa también. Una salsa que hice a base de miso. Hay dos misos, ¿verdad? Uno oscuro y uno claro. En este caso, ¿cuál usaste? Sí, claro. Somos un grupo de amigos que hemos creado este restaurante. Y la mayoría hemos estado en Japón. Siempre nos reuníamos los domingos en el barrio de Azakusa. Un distrito en Tokio. Uno de los distritos más populares donde están los templos. Vamos a hacer una salsita de fresa para ponerlo como una cama del mochi frito. Pero allá el mochi normalmente está rellenado con el anco, que es tipo frijol colado. En esta oportunidad lo vamos a hacer sin relleno, pero empanizado con el pan. En el templo de Azakusa hay unas lámparas que se le llaman chochines, en las cuales están escritos los nombres de los que han hecho posible esos templos. Entonces eso hemos querido reflejarlo acá, poniendo los nombres de los que han hecho posible el restaurante. Tenemos una columna que ya es parte de la estructura del local, que es parte también de lo que son los templos en Japón. Ese es un templo de Azakusa. Ah, ese es específicamente. Claro. Y hemos querido hacer ese cuadro más o menos para hacer una breve reseña de lo que significa toda la infraestructura del local. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad es el mochi, que es para hacer el postre. Vamos a incorporar la harina de arroz glutinoso, la azúcar y el agua. Y solamente vamos a mezclarlo hasta integrar todos los insumos. Vamos a proceder a incorporarlo en este molde. Eso va a la cocción al vapor durante más o menos 20 minutos. Acá tenemos tres variedades de maquis. Tenemos el spicy, que tiene relleno de atún con calamar. Y va coronado con espinaca y un tartar de atún con una salsa de ajo. Este de acá es el tropical, que va con un tempura de manzana, queso crema, mango y con la cubierta del mango con salsa de maracuyá. Este es el acevichado, que es con un langostino empanizado, palta y pulpa de cangrejo con un pescado encima. Y la salsa hecha a base de mayonesa, limón y algunos ingredientes más. En la carta de Asakusa lo que queremos es transmitir a nuestros comensales que a la hora de que vengan a disfrutar de nuestros platos, se transporten un poquito al Japón, pero sin perder la conexión con el Perú. Como, por ejemplo, colocando platos tradicionales, como el yasaitame, el tempura, y platos hechos por mi persona, como el salmón Asakusa, que es una combinación ya con productos un poquito más andinos. Cos 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 ¡Gracias!